Este es un mundo de Minecraft generado en las primeras versiones del juego, pero así se ve un mundo generado actualmente, con montañas más altas, nuevos enemigos, que en su tiempo solo eran mods, incluso volar parecía hasta un hack. Sin embargo, la forma en que se empieza una partida ha cambiado, desde obtener madera, la comida e incluso las cuevas, todo ha cambiado, por lo que al empezar un nuevo mundo, siempre considera hacerlo en el modo extremo, ya que esto es todo o nada. Ahora, acabo de comenzar un mundo y justamente aparezco en un bioma de desierto, justo al lado de un cactus, lo cual no parece muy favorable, pero bueno, busquemos un árbol. Al empezar en un desierto, siempre voy rompiendo estos arbustos secos para conseguir un poco de palos, que pues sinceramente siempre tendré en el inventario y siempre me ayudarán, ya sea para tradeo o para herramientas. El primer árbol de todo el desierto, creo que este será el único árbol en todo este un buen rato en el que estaremos buscando madera. Justo al lado de este portal, estoy viendo que hay una aldea y esto me puede servir muchísimo para comida, ya que aquí hay bloques de heno y estos bloques de heno los puedo transformar en pan. Así que tenemos la primera comida de todo el mundo. Antes de la comida, sinceramente, una cama sería una buena idea. Así que si tienes la oportunidad de derrotar ovejas o conseguir una aldea y robarles la cama a los aldeanos, sinceramente es una buena idea. Cama y comida en tus primeros minutos de Minecraft, sin duda, es una muy buena idea. Uno de los nuevos mobs que ha agregado Minecraft es el camello. Sinceramente en solitario no lo considero tan útil, pero bueno, ahí está. Lo que me gusta de estas aldeas es que siempre habrá una mesa de crafteo por esta zona, así que sin duda hay que utilizarla. Vamos a craftear el pan que les mencionaba. Justo al lado de esta aldea acabo de encontrar una ravine con una mina. Va a estar un poquito difícil adentrarse a todo esto, así que solamente agarraré un poco de piedra y yo me piro, porque sinceramente no es una buena idea adentrarse a estos lugares sin un buen equipamiento. Lo primero que hago siempre es gastarme todo el pico de madera en toda la piedra que pueda almacenar. A lo que me refiero es que un solo pico de madera te da toda la piedra que necesitarás para toda la partida. Esto es todo lo que conseguimos de piedra y vamos a transformar todo en nuestras nuevas herramientas, que sería una espada de piedra, un pico de piedra y por qué no, un hacha de piedra. Me interesaría explorar toda esta mina, pero primero necesito un poco de iluminación y un poco de carbón, ya que estamos por acá, por qué no. Me estoy dando cuenta que ya se está viniendo la noche, entonces voy a dejar una cama acá y en lo que espero a que se haga de noche y pueda dormir, voy a hacerme unas cuantas antorchas. Gracias al Optifine puedo iluminar solamente con tener la antorcha en mi mano, entonces Optifine siempre considerenlo como algo necesario para sus mundos de Minecraft. Así que vamos a dormir y esta es la primera noche, bastante fácil y muy bien equipados, aunque vamos por hierro, eso sí nos falta, así que vamos allá. Pero bueno, con el hierro sinceramente estamos teniendo mucha suerte, porque créanme que he pasado minutos enteros en buscar una simple mena de hierro y ahorita pues no es el caso. Un carrito de mina, que bueno, un poco de pan y una manzana de oro, bastante bien. Acabo de encontrar mis primeros mobs, es un creeper y una araña, creo que de cueva, no alcancé a ver muy bien, pero hay que tener cuidado. Sinceramente hasta ahora no encuentro razón para hacerme un escudo y no lo voy a hacer hasta que tenga suficiente hierro. Cuidado con esa araña, simplemente es eso, retroceder, pegarles un golpe y creo que hasta los mobs harán todo el trabajo por ti. Lo primero que les voy a recomendar craftear siempre será un escudo, eso siempre va antes que una espada, una armadura. Al no tener tanta madera en la superficie, creo que optaré por agarrar esta madera de la mina. Nos hacemos el barco, una pechera de hierro, un pantalón sin duda. Como ya tengo una buena cantidad de armadura, voy a optar por hacerme una espada para que así cuando se me rompa la de piedra, tenga la oportunidad de hacer un poquito más de daño con mis ataques. Sinceramente no hubiera entrado a esta cueva si no tuviera toda esta cantidad de pan. Así que consideren siempre la comida antes de empezar una cueva. Intentaré bajar aunque sea un poco difícil, les dije lo de los creepers. Ok, ahora sí tenemos nuestro primer diamante, vamos por ello. En estas zonas profundas de las cuevas siempre hay una muy buena cantidad de hierro y creo que hasta ahora yo ya llevo el suficiente que necesito para toda mi partida. Entonces pico esto y me piro en piro. Y ahora sí, vámonos para arriba. Normalmente pongo una antorcha al lado mío, por si cae grava pues no va a haber ningún problema. Ya que la antorcha hará que se caigan todos esos bloques de grava. Y si hay arena o algo así, pues también lo mismo. Estamos en una zona de agua, pero justamente al lado de un desierto. No era tan largo, solamente era un pequeño río. Y por fin, estamos en la superficie. Justo ahora esto es todo lo que almacené. Sinceramente es bastante bueno. Lo que más me interesa es el hierro y estamos listos para irnos al nether. No sin antes un arco y unas cuantas flechas. ¿Qué les parece? Vamos a buscar un bosque y una aldea. Al tratar de buscar mi bosque no tuve mucho éxito, pero encontré una aldea con un templo justo al lado. Entonces vamos a explorarlo y seguimos con nuestra búsqueda del bosque. Otra manzana de oro. Y por último, otra manzana de oro. Pero bastante bueno este templo. Preferiría unos cuantos diamantes. Aquí hay unas plantillas, pero sinceramente no son mucho de mi interés para esta partida. Así que de momento, perfecto. Explorar todas las casitas de las aldeas es siempre una muy buena idea. Acabo de encontrar un poco de comida, unas cuantas manzanas, pero eso fue en el templo. También encontré algo de comida y pues estoy viendo que aquí hay un charco. Me interesa esta aldea. Probablemente anote las coordenadas y vuelva después de haber encontrado el bosque. Ya que necesito demasiados árboles y pues aquí no hay nada, sinceramente. Esto es lo más cercano a un bosque en este momento. Así que tengo que aprovecharlo. No encontré mi bosque, pero encontramos unos cuantos árboles, que es lo que me interesaba del bosque. Entonces pues vamos a talar toda la madera que podamos y nos volvemos a nuestras aldeas. Acabo de encontrar también una por acá. En un momento la verán, entonces está súper perfecto. Vamos con la tala de madera, que necesito demasiados árboles. Sinceramente no me acabé todo el bosque, pero ya tengo toda la madera que necesito. Y bueno, aquí está la aldea que les acabo de mencionar. Es bastante pequeña, pero me puede servir. De hecho no he quitado nada de comida, porque tengo el inventario un poco lleno. Entonces vamos a organizarnos todo aquí mismo. Ok, tenemos a nuestro primer flechero, dándonos justo lo que necesito. Palos por esmeraldas y esmeraldas por flechas. Después nos dará unos cuantos arcos, entonces va perfectamente bien. Una de mis partes favoritas es este tradeo. Sinceramente me gusta mucho y es el que considero más útil para empezar un mundo en supervivencia, ¿sabes? Ok, una esmeralda por un arco, me parece muy buena idea. Este lo voy a guardar porque no es un arco ya completamente roto, entonces me servirá en un futuro. Y bueno, aquí está mi otra aldea. Voy a dormir, construyo mi portal en la mañana y mañana será un nuevo día. Acabo de hacer una estructura parecida al portal del Nether y pues lo voy a rellenar con lava alrededor del agua. El primero, segundo, tercero, cuarto, cinco, seis, siete, ocho, nueve y el décimo. Y aquí tenemos nuestro portal al Nether. Bueno chicos, bienvenidos a la generación de nuestro Nether. No veo una fortaleza, pero veo un bioma de Endermans. Entonces vamos a estar un buen rato aquí consiguiendo perlas de Endermans y después nos vamos a conseguir una fortaleza. Así que vamos allá y cuidado con la lava por cierta. Y empezamos con la casa de Endermans. Vamos allá. Recuerden, siempre un barco es la mejor opción para acabar con Endermans y pues con cualquier tipo de enemigo también. ¡Ay! Me percibo en Endermans. ¡Corre! Voy a hacer el truco del barco. Y espero capturarlo. ¡Genial! Sí lo logré. ¡Uf! Pensé que me iba a morir en esta parte, ¿eh? Pero bueno, todo bien. Y sí, tenemos por fin las dieciocho perlas de Enderman. Bastante bien. Por lo que ahora sigue conseguir las varitas de Blaze. Acabo de encontrar la fortaleza después de media hora. ¡Uf! La encontré. Y bueno, bastante difícil encontrar este tipo de estructuras porque no hay un medio de cómo encontrarlas. Pero por fin, bueno, después de tanto tiempo dándole la vuelta a mi Nether, lo hemos localizado. Así que ahora sí, vamos con las varitas de Blaze que me ha costado muchísimo. Pero bueno, vamos allá. Encontramos el spawn de los Blaze, solamente que qué miedo. Voy a tratar de hacer un lugar seguro por esta zona para que no me spawneen Withers y me sorprendan por la espalda y pues puedan derrotarme. ¡Listo! ¡El primero! Manzana dorada. ¡Uf! Aquí casi muero. Pero todo bien chat. Ahora sí estoy más preparado. De hecho ya tenemos diez que por dos serían veinte. Creo que eso sería todo por este lado. Fue una muy buena batalla. Pero tenemos que irnos de acá. Tengo ya justamente once. Vámonos de acá. Muy rápido la verdad. Justamente estaba por esta zona y me encontré otro diamante. Tenemos un encendedor. Pero esto significa una espada de diamante. Así que la espada de hierro. Adiós. Estoy a punto de llegar. Y lo conseguimos. Vamos hacia nuestro portal. Ok, acabo de encontrar nuestro portal. Ahora sí, vamos contra el dragón. Adiós Nether. El primer ojo nos indica que es hacia esa dirección. Ok, me parece muy buena idea. Siguiente ojo de Enderman. Hacia la misma dirección. Siguiente ojo. Y ya está retrocediendo. Creo que va a estar aquí al fondo del agua. Es algo que no me gusta sinceramente. Y al parecer me sigue volviendo a esta zona. No lo sé. Ok, encontré la dirección. Es por acá. Ok amigos, acabo de encontrar la fortaleza. Me costó bastante. Ok amigos, aquí está. El portal al End. En cuanto a comida no creo necesitar más. Así que me voy a hacer una pechera de diamante. Para tener una mejor protección. Y tiramos la de hierro. Ahora sí, es el momento de activar nuestro portal. Tenemos todo lo suficiente. Voy bien equipado. No sin antes hacer un escudo nuevo. Ahora sí, estamos listos para irnos al Nether. Así que vamos allá. Ahí está nuestro dragón. Pero vamos con el primer cristal. Ahí va el primero. Aquí está uno más. Cuidado con el aliento del dragón. Otra torre más. Una de las torres más altas. Lista. Uy. Me lanzó el dragón bastante alto. Listo. Ahí va el tercero. Ahí va una de las torres más altas. Ahí está. Listo. Con esto es suficiente. No quiero que me lance hasta arriba. Y pues perder esta partida. Está bajando. Así que aprovechemos de nuevo. Hasta el momento estas son las flechas que he gastado. Y bueno, las que tengo justo ahora. Así que hay que tener un poquito de cuidado en no malgastarlas. Nice. Vamos a atacarle un poquito de cerca. Y nos alejamos. Está bajando de nuevo. Así que voy a aprovechar todas las flechas que pueda. Y si acaso le daré unos golpes cerca. Aunque viendo lo visto creo que podría aprovechar y acabar con él de una sola vez. Sí. Acabamos con él. Uff. Y esto fue cómo jugar a Minecraft 2024. Recuerda seguirme en Instagram. Y todas mis redes sociales están en la descripción.